Hoy nos hemos venido al monte. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Hoy vamos a aprender el vocabulario de la naturaleza. ¿De la naturaleza? Sí, bueno, pues porque una vez más me lo habéis pedido en la encuesta. Me habéis pedido que hable del vocabulario de la naturaleza. Y qué mejor sitio para hablar de la naturaleza que irnos a la montaña. Y es que, queridos hispanófilos e hispanófilas, en el vídeo de hoy vamos a intentar avistar algún animal salvaje. ¿Avis-qué? Avistar. A ver, ya estamos en el curso de rumbo al C1. Tenemos que ir adaptando nuestro vocabulario, aumentando nuestro vocabulario. Avistar. Una cosa es ver, y otra cosa es avistar un animal salvaje. Básicamente, descubrir o ver algo que está a una larga distancia. Algo muy lejos, como los animales salvajes. Bueno, pues nos vamos a la montaña. Yo me pongo la gorra, cojo la GoPro, porque esta cámara que estoy usando es un armatoste. O sea, no es una cámara para llevártela a la montaña. Pesa mucho, es muy grande y es un armatoste. Así que para eso me llevo la GoPro. Y bueno, pues ya está. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Nos vamos a la montaña! Bueno, pues ya estamos por aquí, ya hemos venido hasta la montaña. Vamos a ver qué camino, qué sendero vamos a tomar y a ver si podemos ver algún animal salvaje. Aquí tenemos la red de senderos. Básicamente son los caminos que podemos hacer y bueno, tenemos este que mide 3 horas. ¿Y cuánto mide? 12 kilómetros. Este mide 7 kilómetros. Este mide 4, mide este, venga este sendero. Vamos a hacer este mismo, son casi 8 kilómetros y a ver qué tal. Vamos a empezar por aquí y vamos a ir hasta aquí arriba. Bien, pues como ya te he explicado en el título y en la miniatura de este vídeo, vamos a buscar animales salvajes, vamos a ver si encontramos algún animal salvaje. Y es que el objetivo también es, pues, aprender un poco de los animales y las plantas que hay por aquí. Pero como ya estamos en el nivel C1, pues ya vamos a hablar un poco con propiedad. Vamos a aprender un poco sobre la flora y la fauna de esta zona. Vamos a ver qué flora nos encontramos. Bueno, aquí ya vemos que hay la primera planta que está por todo el monte. que esto, si no me equivoco, es un palmito. Creo que esta planta es un palmito. Y bueno, el palmito, pues en este caso, es parte de la flora de esta zona, de esta montaña. Vamos a ver si tenemos suerte, porque con la flora, con las plantas y eso no hay problema, porque no se mueven. Pero, la fauna, los animales, los insectos... Por el monte hay alguna cabra, a ver si tenemos suerte y podemos ver alguna cabra por ahí arriba. Podemos encontrar alguna cabra. Es difícil, pero, bueno, viven por aquí, son parte de la fauna. Bueno, pues lo que iba diciendo, la fauna es más difícil de ver, pues porque se mueven y porque muchos animales van en, podríamos decir, en manadas, van en grupo y la mayoría de las veces van las crías, ¿no? Van las crías y, claro, pues las mamás son muy protectoras y están constantemente al loro, escuchando cualquier ruido, para esconderse. Así que vamos a ver si tenemos suerte y podemos avistar a algunos de estas cabras y jabalíes. Creo que en esta montaña hay cabras y jabalíes, a ver si tenemos suerte. Jabalíes no creo, porque son nocturnos, son más de noche, pero vamos a ver si tenemos suerte. A ver, y a ver qué otro tipo de fauna podemos encontrar, a ver si vemos algún bicho, algún bicho por ahí y aprendemos un poquito. Vamos allá. Bien, bueno, pues llevamos un ratito andando y acabo de encontrar la primera pista de que por aquí, pues, hay animales salvajes. Os he dicho antes que había jabalíes o cabras y mirad esto, pues, esto no lo ha hecho una persona, obviamente lo han hecho los jabalíes con el hocico, con su nariz. Pero los animales no decimos nariz, sino el hocico. Y con el hocico, pues, se ponen a rebuscar a ver si encuentran algunas raíces o algo que puedan comer, ¿ves? Han estado rebuscando por aquí y por ahí también han estado rebuscando un poquillo. Así que bueno, ya sabemos que por aquí sí que hay jabalíes, a ver si podemos ver alguno. Bueno, vamos a ver si vemos alguna cabra, porque por el camino, ahora mismo no, pero por el camino se ven normalmente muchas... Mira, aquí ha habido más jabalíes rebuscando ahí, ¿vale? Entonces, pues sí, hay jabalíes por aquí, 100%. Y también hay cabras, porque ahora mismo no, pero por el camino a veces, pues, te encuentras las caquitas, ¿no? Estas pequeñas bolitas de color oscuro en el suelo, que estoy viendo a ver si veo alguna caca, pero no, no hay cacas de cabras. Pero más adelante seguro que vemos alguna. Y ya podremos confirmar de que hay cabras. Vamos a ver si tenemos suerte hoy y podemos ver alguna. Bueno, pues llevo un ratito andando y por la montaña no se ve nada. Pero aquí he encontrado la pista. Aquí hay cabras, ¿vale? Aquí tenemos, estos son caquitas, pequeñas, bueno, cacas de cabra. Entonces ya sabemos que aquí hay tanto cabras como jabalíes. Ahora toca preparar una estrategia para poder verlos. A ver si tenemos suerte. Cacas es una palabra que yo en inglés, pues, no sabía cómo se decía. En español hay gente que, si lo quiere decir un poco más formal, aunque no es lo común, pero se puede decir excremento, ¿vale? Excremento de animales. Y nada, es una forma de también poder saber que están los animales aquí y tal. Esas cacas, pues, se veían, no se veían frescas. Eso quiere decir que llevan ya un par de días ahí. Pero bueno, igualmente, creo que vamos por buen camino. Y mirad lo que me acabo de encontrar, que no sabía que esto estaba por aquí. Hay un cartel aquí informativo. Cabra Montés. En algunos sitios se puede decir, podrías decir cabra montesa. Yo siempre he dicho cabra montesa, pero también se dice cabra montés, ¿vale? Es un mamífero, es este tipo de cabra. Aquí tenéis el macho. El macho siempre es más grande, tiene los cuernos más grandes y tal. Y esta es la hembra. Pues aquí los tenemos. Están por aquí, por algún sitio de esta zona. Por aquí tienen que estar. Vamos a ver si podemos ver alguna cabra. Ojalá, joder, ojalá pueda haber una cabra montesa como esta. Sería algo muy bonito. Y si no, pues bueno, pues una mamá con las crías. También podemos verlas. Tienen que estar por aquí. Ostras, ahora os voy a enseñar una cosa muy curiosa. Mira, qué curioso. Yo no sabía lo que era esto hasta hace muy poco. Esto es una mina de mármol. Aquí antiguamente se extraía el mármol y se llevaba a la ciudad. Y yo no lo sabía, pero la mayor parte del mármol de donde yo vivo, de Fungirola, viene de aquí, de esta montaña. Y bueno, bueno, esto ya está cerrado y abandonado desde hace tiempo. Porque imagino que ya habrá nuevas formas de extraer este material del suelo. Aquí tenemos otro panel informativo, otro cartel, que nos dice un poco de la historia de esta zona. Y no es una mina, perdón, es una cantera, ¿vale? Es la cantera de mármol. Y aquí pues se extraía el mármol antiguamente. Bueno, tampoco hace muchos años. Puede ser hace 50 o 60 años, tampoco mucho. Y bueno, se extraía el mármol. Y se llevaba por el río. Ahora ya no está, pero por ahí hay un río que llega hasta la costa, hasta el mar. Y pues se transportaba en barco, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, pues todo esto era parte también de la cantera. Y digamos que, bueno, no es lo más perjudicial para el medio ambiente. Pero sí que ayuda a que se deforeste un poco el bosque, ¿no? Que se quiten árboles, que talen los árboles. Y eso, pues, deforestar el bosque. Y bueno, la montaña, mejor dicho. Y es que esta zona hace unos años, pues creo que hubo como un proyecto para no deforestarlo, sino para reforestarlo. Puede causar confusión esta palabra, pero significa totalmente lo contrario. Reforestar el bosque. Ah, mirad. Más caquitas de... Más caquitas de cabra. Así que imagino que ya estamos... Ya estamos cerca. Tienen que haber cabritas por aquí. Que nada, eso, pues había un proyecto para reforestar, ¿ok? Que significa, pues básicamente, plantar, pues, un montón de árboles. Y la otra palabra, deforestar, pues significa todo lo contrario. Talar los árboles. ¿Podemos decir cortar? Sí. Pero... Bienvenidos al rumbo al C1. Aquí se talan los árboles, ¿ok? Ya en este nivel no cortamos árboles. Talamos árboles. Bueno, yo no. Sino el vocabulario. Creo que me voy a tomar un respiro. Siempre he creído que esto era trigo. Pero que va, no es trigo, es esparto. Esta planta que veis aquí es esparto. Es parte de la flora de esta montaña. Parte de la vegetación, ¿no? Yo no tenía ni idea, esparto, de este tipo de planta. Esta planta que tengo yo aquí en la boca. Y con el esparto se hacen un montón de... Puedes hacer muchas cosas, de zapatillas, ¿no? Bueno, sandalias, mejor dicho. Puedes hacer cestas para poner las cosas. Y aquí en Mijas, donde yo estoy ahora mismo, que esto es la montaña, hacen, pues, animales con esta planta, con esparto. Y, bueno, es curioso. Porque yo siempre había creído que esto era trigo. Pero, ¿qué va, qué va? Estaba completamente equivocado. Esto no... Creo que no se puede comer. El uso de esta planta se remonta, ¿ok? Aquí tenemos un poquillo de C1. El uso de esta planta se remonta, o podemos decir, esta planta se usa desde la prehistoria, ¿ok? Aquí tenéis una forma avanzada de decirlo. Se remonta a la prehistoria, ¿ok? El uso de esta planta se remonta a la prehistoria. Como podéis ver, pues, se podría decir, esta planta se usa desde la prehistoria, pero aquí está todo ya en el nivel avanzado. Vamos a hacer una cosa. Veo que ahí hay unas rocas y se puede ver toda la parte de abajo. Entonces, lo que voy a hacer, para intentar ver algún animal salvaje, voy a intentar quedarme quieto durante un rato. Voy a intentar camuflarme un poco entre la vegetación y a ver si tengo suerte y puedo ver alguna cabrita o algún jabalí, aunque creo que va a ser más difícil. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar camuflarnos un poco. Bien, bueno. Voy a poner una toallita aquí. Y lo que voy a hacer es que, no os lo he dicho, pero me he traído unos prismáticos. A ver si tengo suerte y consigo ver a estos animales ahora mismo. Puedo ver toda la parte lateral de la montaña. Puedo ver la ladera de la montaña. Así que lo puedo ver entero, desde arriba hasta abajo, ¿vale? Esto es... No sé si lo podéis ver. Todo esto que baja hacia abajo es lo que se conoce como un cerro, ¿vale? Se conoce como un cerro. Es como una especie de... Como de inclinación hacia abajo. ¡Ay! He roto una rama. Esto está más seco. ¡Madre mía! Aquí hay posibilidades de que alguien pueda provocar un incendio occidentalmente, porque todo esto son... Son ramas secas. Esto es... gasolina para los incendios. Voy a... Como decimos aquí en España, voy a hacer guardia a ver si puedo... ver alguno de estos animales. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Lo acabáis de ver? ¿Lo acabáis de ver con el móvil? Estaba... Estaba... Estaba caminando ya... Porque... Pensaba que no iba a verlos. Y he dicho, mira, me voy y ya grabo un poco más después en el coche. Y justo iba caminando, escuchaba un ruido y ahí he visto. Dos crías. Eran crías, ¿verdad? O sea, en el vídeo se ve que son pequeñitos, ¿no? He visto dos crías de... de cabra. ¡Qué guay! ¡Qué guay! La verdad que no os voy a engañar. No esperaba ver... No esperaba ver cabras salvajes aquí en el monte cuando he venido aquí, pero... ¡Ostras! Al final hemos tenido suerte y habéis visto dos cabritas. Dos cabritas montesas aquí en Libertad, que es lo más bonito que hay. ¡Ostras! No me lo esperaba. Me he quedado de piedra. Me he quedado... boquiabierto cuando lo he visto. ¿Habéis visto las reacciones que justo tenía el móvil en el bolsillo y la cámara la tenía atrás en la mochila y lo que primero he sacado ha sido el móvil y he grabado ahí... Nada, he grabado un segundo, pero bueno, ahí se ve la cabrita. Bueno, al final no he tenido la suerte de ver las cabras con los prismáticos, pero la he visto con mis propios ojos. Así que me doy con un canto en los dientes. Me doy por satisfecho porque aunque haya visto a los cabritos, a los chivos, las crías se llaman chivos, aunque haya visto estos dos chivitos, un segundo, casi, los he visto uno o dos segundos, no los he visto más, pero bueno, me doy con un canto en los dientes. Como he dicho, me doy por satisfecho porque no es fácil ver a... No es fácil ver a los animales salvajes. Y bueno, pues esta ha sido parte de la biodiversidad de la flora y la fauna que hay aquí en esta montaña. Por ejemplo, hemos visto la planta, el esparto, los jabalíes... Bueno, no hemos visto jabalíes, pero hemos visto sus marcas, las marcas que hacen con el... ¿Recuerdas la palabra? ¿Recuerdas cómo se dice nariz cuando hablamos de animales? ¿Lo recuerdas o no? ¿Has prestado atención al vídeo? ¿Sí? Pues dímelo en los comentarios. Dime cómo se dice la nariz, pero cuando hablamos de los animales. Y bien, bueno, pues si quieres seguir aprendiendo un poco más de flora y fauna y en realidad quieres seguir aprendiendo español, pues puedes ir a la Academia de Español Online y te lo voy a dejar por aquí arriba, suscribirte, tienes acceso a más de 30 cursos y entre ellos tienes el de rumbo al C1, que en concreto, para este vídeo, pues vamos a hablar un poco de eso, de la flora y de la fauna de Málaga. Y vamos a ver, pues todos estos animales y plantas que hay y por supuesto, pues aprender vocabulario, vamos a hacer actividades, de hecho, en las actividades vamos a hablar de los problemas medioambientales, de la sequía, de los incendios, vamos a hablar también de la deforestación, que hemos hablado en este vídeo también de la deforestación, vemos también cómo hay gente que reforesta, ¿no? Reforestar los montes, volver a plantar árboles. Y bueno, pues eso, espero como siempre que hayáis aprendido un montón de español y nada, nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Me he traído los calcetines cortos, me van a salir un montón de rozaduras. ¡Madre mía! Aquí ya tengo una. Enseñar español tiene sus riesgos, ¿eh?